Era la venganza. Había una importante fábrica de tanques de los Estrellas Rojas. No la destruimos, peor aún, la capturamos. En un momento de desesperación que limita cualquier esfuerzo humano, controlar los recursos es elemental. Lo que nos conduce a una pequeña y desesperada misión de reconocimiento, muy por detrás de las líneas enemigas. Objetivo, provocar uno de los momentos clave de la guerra. Era David contra Goliat. Una misión demasiado ambiciosa, imposible. Aún así, nadie lo esperaría. Y mucho menos los chinos. Pequeño Oso 5 pasando desapercibido, hacia Roca Plana. Recibido, Pequeño Oso 5. Corto zorro, dadles lo que se merece. Bien. Altímetro acústico listo. El equipo está listo, Teniente. Recoged las armas. Comando os informará de los objetivos cuando estéis en tierra. Morro. Vía libre a Roca Plana. Venga, ya, ya, ya. Aureola Negra, aquí el comandante. Transporte hacia el objetivo. Estáis en la zona de operaciones. Os encargaréis del reconocimiento del poblado que tenéis al frente. Inteligencia nos informa de que los chinos usan este paso de montaña para enviar tanques hacia Turmenistán. Ignoran vuestra presencia, pero hemos detectado varias patrullas de reconocimiento. Eliminad los tres puestos de guardia. Están marcados en la pantalla. Están marcados en la pantalla. Eliminad los tres puestos de guardia. Están marcados en la pantalla. Eliminad los tres puestos de guardia. ¡Suscríbete! 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 Con firmado. Puesto asegurado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un emplazamiento antiaéreo en las afueras de la ciudad. Eliminadlo y os enviaremos más refuerzos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Materia antiaérea neutralizada! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Preparaos para su llegada inmediata! ¡Suscríbete al canal! ¡Estos hombres están aquí para ayudaros en todo lo posible! ¡Recibido, comandante! Este perro callejero se merece ayuda. Vía libre al poblado. Está ocupado por una cuarnición de infantería de los Estrella Roja con vehículos ligeros. Tenéis dos objetivos en el pueblo, el cuartel general de la cuarnición y el centro de vehículos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Sigamos avanzando! ¡Suscríbete! Infantería Estrella Roja, camino de Turmenistán. Se aproximan por el norte, directamente hacia el poblado. Tenéis que resistir en ese pueblo. Encontrad todo lo que podáis y montad un perímetro defensivo. Queda poco tiempo. Sigamos desplazándonos. Siguiente objetivo. Inteligencia informa de que hay más tropas a menos de un kilómetro. ¿Cómo demonios? Vamos a destruir todos esos tanques. Será mejor que nos atincheremos, porque seguro que no los podremos contener si nos pillan con el color. Detectamos una mezcla de infantería y vehículos ligeros. Están a unos 250 metros. Comandante, he confirmado contacto visual. Recibido. No tenemos más refuerzos en esa zona. Hacedlo lo mejor que podáis, caballeros. Ataque de precisión inminente. ¡Ataque de precisión inminente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque de precisión infinente! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡ Station! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ha hecho con el centro de vehículos. Hay que recuperar y mantener el objetivo, perros callejeros. La primera oneada ha caído. Seguida, sí, perros callejeros. El primer rojo ha visto al equipo. ¡A la izquierda! ¡A la maquinaria! Comandante, resistimos a duras penas. Seguid como hasta ahora, perros callejeros. ¡Vamos directos a la muerte! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si lo recuperas a tiempo, aún podemos repeler su ataque! Según el satélite, las puertas enemigas están eliminadas o dispersas. Enhorabuena, perros callejeros. Ahora tenemos ventaja. Afirmativo. Os tenemos en pantalla y confirmamos vuestra información. Todos los Estrella Roja del Valle eliminados. Esta es una gran victoria para los hombres de la coalición. Nuestra compañía blindada del sur ya podrá lanzar sus propias ofensivas. Un trabajo excelente. ¡Regresad! Atravesábamos las tierras inhóspitas de Kazajistán cuando el mando de la coalición dio la orden de enviar hombres hacia el norte. Más allá de la frontera rusa. Fue el día en el que oía hablar de las sangrientas manifestaciones en casa. Miles de muertos. La gente se cansó de años de racionamiento, falta de agua, cortes de luz. La falta de electricidad propagaba la anarquía durante la noche en las ciudades. Por la noche, la gente nunca salía a menos que quisiera morir. La sociedad estaba tan acostumbrada a la luz eléctrica que cuando desapareció, la oscuridad volvió loca a la gente. Pensarás que hemos empezado a adaptarnos, pero en realidad las cosas han empeorado. Cuando era pequeño, mi abuelo me leyó un viejo libro. Era sobre unos niños que se volvieron locos al verse perdidos en una isla desierta. Se dice que sin una sociedad estructurada el ser humano vuelve al estado salvaje. Bueno, parece que el autor tenía razón. La sociedad se desmoronaba ante nuestros ojos. Y aquel día, en las inhóspitas tierras de Kazajistán, las reglas de combate también se desmoronaron. La sociedad se desmoronaba ante nuestros ojos.